Buenas, buenas gente, estamos aquí en un nuevo video del IndyTubbies de gente que en estos tiempos de DVD anda demasiado desde que salió el modo sandbox ya no estoy viendo, estoy parando, no paro de ver la página de software porque van a traer nuevas cositas últimamente y muy seguido la verdad, y ahora estoy traiendo las que salió justamente ayer, hoy día hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día Bueno, bueno, hoy 19 de noviembre, supuestamente salió ayer 18 de noviembre, y bueno, hoy día me interesé, quise revisar porque estuve viendo cositas nuevas en algunos canales de IndyTubbies también, y bueno, vamos a ver ahora, y he visto buen apoyo también en sandbox, que la verdad, ayer subí un video también, espero que vayan a verlo, porque esto lo voy a subir hoy día mismo, hoy día 19, espero, espero que lo pueda subir y no olviden ver también el nuevo video que subí ayer en sandbox, que hasta ahora no sé por qué tengo tanto lag, y espero solucionarlo algún día, y bueno gente, vamos a ver de qué va esto la verdad, lo que nos dije es que esto es una continuación del capítulo 3 del modo historia y esto va tres meses después del multijugador, si no me equivoco eso es lo que leí la presión es la tecla para continuar, presiona el mouse, ah, la verdad vamos a ver dime que va bien, ahora tengo la opción de bajar el volumen, ya no tengo que sufrir en bajarlo, ya ¿eh? Sargento Miles, que dice muy bien, dice por dios está tan oscuro mi interno, no ayuda para nada cuídense en una ventana hay mucho, hay mucho mejor ya bajaré primero yo bajaré primero bien no hay moros en la costa pueden bajar parte 2 colapso oye tuvo turno de doble o doble o tres meses después ahí está justamente lo que estaban diciendo tú voy a buscar la máquina y ahora avisaré si vienen creo que no soy yo mismo de la sergento así que y ahora qué entramos y destruimos esa maldita cosa antes de que haga más daño si ese suena como un buen plan el cual por cierto discutimos durante tres meses me refería a cómo lo haremos no podemos saltar la valla está muy alto o si ya lo sabía pues había dos pasillos en el trabe a revisar si uno lleva a la máquina espera que no puede revisar cuando entraste podría ir a revisar y dejar de quedarte estoy cansado de tener que pelear el último que necesito ahora es un idiota que cuando se irá traduzando las cosas vale está escuchando esto yo recuerdo hablar con todas las personas y cómo le doy para hacer algo pensamiento realmente no ayuda de quejándote para o viendo la máquina en algún momento va a ser algo en lo absoluto sabes qué más nos está ayudando tú desperdiciando mi tiempo en vez de encontrar un camino hacia la máquina así que quizás sería muchísimo más suerte que te dejar que te dejases de quejar y y si desees yo realmente soy dios sí que era genial cuando lo conocí pero no me importaría para nada se iba a ni burlar la otra parte vamos a ver ahí hermano es la tercera persona me gusta que es así vamos a ver a An Ani creo que sí es así ¿no? ella no ¿qué onda? ¿cómo está? ¿cómo te siento? la historia de la epidemia y eso podría estar peor pero podría estar mejor ¿ok? solo me cuesta creer que ya no quede nadie más en la tierra en realidad no lo sabemos quizás encontremos alguien ahí afuera pero y si no y si realmente son los últimos que quedan entonces tendremos que hacer lo que podamos para arreglarlo no te preocupes Ani todo va a estar bien siempre y cuando sigamos adelante si tienes razón gracias W miro menciones ¿por qué veo W? oye solo me preguntaba Miles siempre fue así ahora sí ¿cómo? ya sabes un imbécil bueno la verdad no antes de que yo era un buen tipo honestamente no sé qué pasó con él intenté preguntarle pero no me dice nada no sé que algo que usted dijo pero podría por favor dejar de apuntar esa humanita le interesa a mí lo santo es así contigo también ahora que lo dicen no no lo es pero dudo que sea algo personal contigo ya veo gracias por decirme no hay problema a ver el pensamiento a ver qué pienso me agrada eh es muy amable conmigo me alegro de que no me haya vuelto un idiota a diferencia de humano sale soy machito ¿no? no te veo luego soy machito y ella es simplita a ver según yo ah no controla bien esta cosa a ver vuelto ¿qué supone que va a hacer con el acuerdo? mirele se verdad no me sorprende puede intentar forzar pero no tengo los recursos para hacerlo necesito una llave necesita una llave necesita por acá no controla muy bien esto es un poquito complicado espera ¿pero qué? no puede ser mal si joder abre ahí salve la palita por esta ah nene ayúdame mmm ¿qué voy a hacer ahora? ¡que verga estaba vivo un ratito! ¿cómo verga se fueron? esa me gusta la verdad es que es mucho ¡hombre! ¡se pasa ese verga hijo! ¡hombre! ya no lo hice tan fuerte porque no me lo esperaba así que salió despacito el grito de suerte ya no puedo perder espere fue ese mix sin cara que solo se le vio la boca ya no se hace a donde ir tarjeta de acceso ¿y quieres quedar con una tarjeta de acceso? ¿qué es ese lugar? se ve tan irreal bueno este lugar es medio raro ¿por qué cambió tan lento? ¿como decir? pude ese número más rápido ¿por qué? no puedo explicar cuando he notado la opción hay verdad bueno bueno estamos a ver se me colgó un ratito la grabación me ayuden por favor ¡alguien te ayude! veaaah! ¿qué demonios? ¿que pasó? ¿estás bien? ayuda me persigue ¿quien nos persigue? dino que grande monstruo negro busca brillante por favor no va a asesinarme que verga se ha quedado medio traumado he quedado medio traumado creo que soy el mismo men que esa vez que verga como me desvuelto au que desmores pasa contigo conmigo que desmores pasa conmigo ha sido nada más que inútil hasta ahora no he pensado en algo pasado pero no solo estaba haciendo un miedo pero esta negociosa ahora si no es para ello esta siendo un imbécil porque lo sigue defendiendo solo está empeorando las cosas todo lo que tenía que hacer es abrir una estúpida fuerte y esta jugando y tu sabes quizás se vio algo no sabe lo que pasa en su cabeza lo que se está pasando en su cabeza no es real una tonta alucinación no le lastimara debería dejar de actuar como que así dios santo maes estas bien estoy bien solo fue un momento inesperado no quiero resumir que es completamente innecesario también siento tanto que haya tenido que pasar en serio estoy bien me alegro de que lo estés pero que hay de esa otra cosa realmente viste algo era una periferiana vi una sombra canela era muy difícil de describir estaba en un cuarto oscuro y vacío vi algo parecía una sombra pero podía caminar y tenía una sombra propia tenía una boca pero brillaba hasta podía verla a distancia esa cosa no percibía y estaba en defensa no podía correr si claro eso suena súper tenebro pero estás seguro de que realmente lo viste realmente estaba ahí no fue ni imaginación realmente estaba ahí no dijo que estés mintiendo solo intentó ver las posibilidades no dijiste que tuviste alucinaciones en la estación de satélite quizás pudo haber sido eso solo sé que sentía tan real estaba completamente despierto pero era como un sueño entiendo por favor dime si vuelve a pasar si claro gracias no hay problema juguete me parece que se da la vuelta tan lenta o mira hay un juguete aquí ese se ve en hd no sé que sea pero va a haber super estúpido hay otro más entonces hay otro juguete aquí mientras más lo miro más se me viene a la mente la parada y ahí debe estar la llave genial hay una ganzúa hay una ganzúa puedo usar esto para verloque a la puerta parece un poco raro no? donde estoy? ya y ahora creo que le di la opción no? si 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 ya está la 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 creo que lo puedo poner ahí no? nice bueno no entiendo la necesidad de hacer la vuelta pero bueno no puedo usar necesito algo más para abrirlo qué más quiere qué más quiere qué más quiere ya por acá creo que no hay nada de valioso ya qué más puedo ver acá no hay nada más valioso por acá no hay nada más 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 no puedo decirle nada más pero no puedo decirle nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más